Nuestra investigación es Alquimia, Cocina y Tecnología, Museografía Interactiva en la Casa Estudio Leonora Carring y es realizada dentro de la maestría en Diseño, Información y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el apoyo CONACYT para posgrados de calidad. Los siguientes son nuestros avances en los últimos seis meses y las acciones que emprenderemos en la última etapa de la maestría. Nuestro planteamiento inició con la artista Leonora Carrington, quien durante la Segunda Guerra Mundial se estableció en la Ciudad de México, donde habitó en la Colonia Roma. La vivienda fue recibida por la Universidad Autónoma Metropolitana y será la Casa Estudio Leonora Carrington. Nuestra investigación busca desarrollar una propuesta de museografía interactiva para este lugar. Partimos de que las personas que logran llegar a los museos encuentran barreras para la comunicación e interpretación de la información. Esto hace necesarias herramientas dirigidas a la comunicación, la recreación y la educación que conforman la experiencia significativa del visitante. Esta puede facilitarse con la museografía interactiva, que acompaña a la museografía en la interacción entre el visitante y la exhibición. Para ello, usa dispositivos didácticos llamados módulos interactivos. Por lo anterior, nuestro objetivo general es crear una narrativa para la Casa Estudio Leonora Carrington sobre la vida cotidiana del artista, utilizando un módulo interactivo. Este objetivo nos permitió construir una metodología que está compuesta por cuatro etapas. La etapa de preparación incluye los puntos que se abordarán a continuación. Para construir el estado del arte, observamos la museografía interactiva y la narrativa en visitas a 21 museos y exposiciones seleccionados a partir de tres categorías. Museos de Leonora Carrington, Casas Museo y Exhibiciones Interactivas. El análisis de los hallazgos mostró que la mayoría de los espacios visitados emplean la museografía interactiva para dar información en pantallas táctiles. Las exposiciones que usaban una narrativa favorecieron las dimensiones ritual, lúdica y educativa que forman parte de una experiencia significativa en la visita a un museo. Como parte de la investigación documental, realizamos entrevistas para documentarnos acerca de su vida cotidiana en México. Para identificar a los visitantes potenciales de la Casa Estudio, se realizaron 10 entrevistas a través de Facebook a partir de tres perfiles, comunidad UAM, conocedores del arte y público en general. Segundo, con las experiencias de los entrevistados, implementamos la metodología de personas en la que consideramos sus motivaciones y frustraciones, sus necesidades, su comportamiento y su perfil tecnológico. Construimos tres personas como visitantes potenciales de la Casa Estudio. Elegimos a la persona Sofía como el público objetivo del proyecto. Las otras personas serán satisfechas si atendemos a esta, cuyas habilidades en la tecnología son básicas y que no conoce a Leonora Carrington. En la metodología de trabajo para la etapa de desarrollo, elaboramos una metodología específica para la construcción del sistema de módulos interactivos y su narrativa, utilizando métodos y herramientas del diseño de la información y de la práctica de la magia caos. Esta metodología específica consta de tres fases. En la fase de preparación, realizamos el diseño conceptual de la narrativa y el sistema de módulos interactivos. Lo primero fue decidir la función que el sistema de módulos tendría una vez creado. Estructuramos la información obtenida en la investigación documental y entrevistas, así como la narrativa del recorrido guiado que se proporcionará en la Casa Estudio. Entonces, construimos narrativas complementarias para algunos espacios de la vivienda. Lo segundo fue decidir la apariencia del sistema. De las herramientas tecnológicas revisadas, descartamos las que no se pueden implementar en la Casa Estudio o no son idóneas para nuestro público objetivo. En la fase de resolución, se consigue un prototipo del sistema de módulos y su narrativa. Primero, la creación del sigilo, que es la representación visual del proyecto a través de storyboards. Estos fueron discutidos con los responsables de la museografía de la Casa Estudio. Se hicieron tres iteraciones hasta simplificar aspectos de la narrativa, los módulos interactivos y la experiencia del visitante en una sola propuesta. Esta propuesta fue retroalimentada y acordamos el desarrollo de una aplicación web progresiva, que es una página web dedicada a dispositivos móviles y que puede utilizar las funcionalidades nativas de un teléfono y puede utilizarse sin conexión a internet. La narrativa, la aplicación web progresiva y los beacons conforman el sistema de módulos. El propósito de este sistema es que el visitante descubra aspectos de la vida cotidiana del artista con narrativas complementarias al recorrido guiado. La aplicación web progresiva será una metáfora de la Casa Estudio. Cada módulo de la aplicación representará una habitación. Utilizaremos dispositivos de localización llamados beacons para desbloquear las dinámicas en la aplicación web progresiva. Una vez concebida esta propuesta, para esculpir su representación, elaboramos wireframes con el flujo del recorrido y dinámicas para cada habitación de la Casa Estudio. Lo siguiente será desarrollar un prototipo alfa semifuncional para definir el estilo gráfico y flujo de información. Posteriormente, desarrollaremos un prototipo beta funcional en un servidor con el cual se evaluará el sistema. En la fase de resultado de la metodología específica, se transformará el prototipo beta a través de varias pruebas. El objetivo será consolidar la mayor cantidad de funcionalidades. Regresando a la metodología de la investigación, consideramos la etapa de implementación como la realización de una experiencia en la Casa Estudio, y así evaluar el sistema con usuarios. La etapa de evaluación es un proceso iterativo en las etapas de desarrollo e implementación. Consistirá en realizar pruebas de usabilidad y funcionalidad del sistema. Esta investigación permite aplicar las líneas de conocimiento interdisciplinarias de MADIC dentro de un proyecto que favorecerá a un espacio cultural de la UAM, así como revalorar el legado creativo e intelectual de Leonora Carrington en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!